Yo creo que esta es la novia que más me gusta de Marcelo. Le tengo respeto y cariño a todas tus exparejas. Me parecen mujeres espectaculares. Pero hay algo de Milet distinto a todas. Como que cambiaste el registro. Que no es tímida. No, cero. No, eso es cero. Cero. ¿Qué? Baila y quedas ahí hipnotizado, embobado. Es verdad. No, tiene algo distinto. Total. Cambió, cambió el registro. Es otra cosa. Sí, lo renové el otro día. Fui justamente a renovarlo y me lo dieron. Gracias a la gente de la Comuna 20 que me renovaron el registro. Sí, exactamente. Por cinco años me lo dieron otra vez. Mirá, qué lindo. Cinco años, ¿eh? No, pero me parece que hay una química especial. De entender el medio también. De poder estar juntos frente a una cámara en un evento el otro día que te vi muy relajado. Como que hay un montón de cosas que me parece que auguro que les va a ir muy bien como pareja. Me encanta. Me encanta esta nueva versión de Marcelo que está sacando mi LED también. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.